Foto, unsplash, los beneficios de tomar té negro han sido confirmados por científicos de la Universidad de California. De acuerdo a sus estudios, beber té negro con regularidad podría ayudarte a perder peso con mayor facilidad además de beneficiarte en otros aspectos de tu salud. Según los resultados obtenidos en esta investigación, el té negro opera en nuestro organismo como auxiliar en la eliminación de bacterias localizadas en el intestino. Además de esto, el té negro contiene polifenoles, que son antioxidantes que aceleran el metabolismo y ayudan al intestino a funcionar de mejor forma. Foto, stocksnap. Dichas premisas han sido publicadas en la revista europea Journal of Nutrition y refuerzan las investigaciones relacionadas con los beneficios de beber té verde, demostrando que ambas bebidas tienen efectos positivos en la disminución de peso y el tratamiento de la obesidad. De acuerdo a su sangenín, el té verde es más rico en propiedades antioxidantes pero el negro opera de mejor manera al entrar en contacto con la microbioma intestinal. Para llegar a esta conclusión los investigadores realizaron experimentos con ratones formando dos grupos de prueba. El primer grupo fue sometido a una dieta rigurosa y al segundo se le dio té negro, dando como resultado una disminución de bacterias relacionadas con la obesidad. Foto, stocksnap. Si te gustaría probar los beneficios del té negro, puedes consumirlo con un poco de canela que también es un excelente auxiliar en el tratamiento de problemas intestinales. Disminución de azúcar en la sangre y aceleración del metabolismo. Aquí te dejamos la receta. Ingredientes Taza de agua Una cucharada o bolsita de té negro Media tira de canela o media cucharada de canela pulverizada Puedes agregar endulcorante sin calorías para dar sabor Recomendaciones Puedes tomar dos tazas de té negro al día o bien una taza de té negro con canela por la mañana antes de desayunar. Recuerda que para perder peso también es necesario llevar un estilo de vida saludable basado en alimentación balanceada y actividad física. Ponlo a prueba y comprueba su efectividad, vida saludable perder peso Té para perder peso o antioxidantes Puedes tomar dos tazas de té negro, 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 puedes tomar dos tazas de taz